Música Bueno me han robado, a mi me agarran aquí en Castillo y el hombre dice que son de los de ellos, pero los platos no son de ellos ¿De quién son? Los platos no son de otra propiedad, yo los cogí, pero no son de la propiedad de José Lito y que me está acusando ¿Usted pide que lo tomó en dos? Sí, yo los cogí de una propiedad, pero no de la de ellos ¿Por qué usted hizo eso? Imagínate hermanito, la necesidad, estamos pobres, no hay nada donde coger, no hay trabajo, no hay empleo ¿Cómo te lo plátano, hermano? ¿Cómo te lo plátano? No le sé decir, comandante, porque... Entonces, ¿qué usted iba a hacer con esos plátanos? Yo los iba a vender para conseguir algo, para comprar que comer y para fumar ese cigarrillo, usted sabe ¿Qué cantidad? Eran como un ciento de plátanos, tal vez unas rabisitas, unas porqueritas ahí ¿Usted reconoce que lo robó? Claro que sí, claro que sí ¿Qué tiene que decir el dueño? Bueno, yo ni sé quién es el dueño, porque yo no lo conozco, es dueño de la propiedad Pero se siente repetido de haberlo hecho, ¿sí? Claro que sí, porque estar aquí no es bueno ¿Entonces lo vuelven a hacer? Creo que no Esa es la puerta Bueno, ¿de dónde es usted entonces, hermano? De colquero, se nos dice Bueno, ¿qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? Yo soy chiripero Bueno, ¿entonces qué tienen las autoridades? Bueno, tal vez me pueden dar una oportunidad, un chance con este caso, porque imagínate ¿Cuál es el nombre tuyo? Omar Tejada Omar, entonces usted dice que lo hizo por necesidad Sí, señor ¿Es la primera vez, Omar? Sí, sí No, 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 no Sí, 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 sí Gracias.